Leeré el poema titulado La Esperanza por Mary Baker Eddy. Es llevada por el céfiro en la hora vespertina. Viene al corazón cual rocío a la flor. Del trópico al polo es esencia infinita, la promesa, el hogar y el cielo del alma. La Esperanza la vida alegra por doquier. Nos quita las cadenas de orgullo y poder. En nuestro pesar es como leobisna veraniega. Hermosura, bendición y alegría a nadie niega. Del trovador es arpa, del tiempo es oro. Iris que encanta cual divino tesoro. Mandato de Dios que en las alturas proclama. Ídolos terrenales no tienen cabida, mas tú espera y ama.